Un poco Escucho miedo Algo malo Tardado, tardado Ay, no, no, no Es el peor, es el peor, es el peor, es el peor No Uy, hermano, hermano, hermano Hermano, 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 hermano Oh, no, 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 no ¿Quién me dio la idea de esta? Solo por curiosidad, ¿Quién me dio esta idea? ¿Otra vez, en serio? Ojo, ojo Bueno, son 19 segundos Ya, ya Eso no se puede ver en Twitch No se puede ver en Twitch Ya, 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 ya acabo, ya acabo Ya acabo, ya acabo, ya acabo Ya acabo Uff 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 Estamos bien Estamos bien Siguiente Siguiente Gracias por ver el video.